Y para usted que todavía no pudo llegar a la Fiacruz, queremos informarle una excelente noticia. Rodaria lo estará esperando en su showroom con precios de feria por unos días más. Claudio, esta es una buena noticia que tenemos que difundirla porque de repente vino, se quedó con las ganas de reservarla o no pudo venir. Hay muchas probabilidades, pero lo importante y el mensaje que debe llegar en casa es que el showroom de Rodaria está con los precios congelados de feria. Así es, Carmen Julia, gracias por tu visita. Bueno, nuevamente invitar a nuestro público, a nuestra gente y comentarles que vamos a seguir con nuestras promociones, no solo por Fiacruz, sino que hemos decidido extender nuestros precios, nuestras promociones ya después de la feria. Son unos pocos días, así que tampoco a ustedes se tarden mucho en llegar al showroom de Rodaria, pero vamos a hablar un poquito de qué es lo que estamos ofreciendo, qué precios son los congelados y por qué le conviene a la gente acudir rápidamente. En realidad, todos los precios se van a mantener congelados, ¿no? Anteriormente ya habíamos mostrado un poquito lo que es nuestra línea de utilitario y bueno, tenemos distintas marcas y segmentos para distintos clientes, ¿no? Así es, tenemos los camioncitos que mostramos inicialmente, los furgones frigoríficos y los furgones con carga cerrada y carga abierta, ¿no? Y también tenemos para otro segmento, bueno, ya más para el transporte pesado, digamos, tenemos lo que es tractos camiones de nuestra línea Donfeng, que comercializa la empresa Rodaria, ya va a ser unos 3 a 4 años acá en Bolivia. Nos dieron muy buenos resultados, así que no vamos a depredar a nuestra clientela, ¿no? Es importante, entonces, la línea Rondón es muy reconocida también, está a su disposición, entonces, para aquellas personas también que de repente han ganado alguna licitación, para aquellas personas que están metidas en la siembra, en la cosecha, en la ganadería, en los sembradíos, pues entonces Rodaria tiene algo para ofrecerles con excelentes precios y garantías inigualables. Así es, Carmen Julia, bueno, como hablamos anteriormente, tenemos la línea Rondón, bueno, en esta ocasión estamos presentando lo que es la retroexcavadora, ¿no? Que tenemos novedades en temas de tecnología en el vehículo, y bueno, hemos arrasado en venta con la línea Rondón, tanto en lo que es semirremolque y retroexcavadora, entonces, tenemos una línea bastante abierta para distintos clientes, ¿no? Así es, Claudio, entonces, que no se diga más, usted llegue hasta el showroom de Rodaria, ahí vamos a dar la dirección, por favor, para que usted los espere, les explique, les muestre, y usted se va a ir contento de conocer la cartilla de precios, conocer los productos y todas las características de cada uno de los vehículos en todas sus ramas. Así es, bueno, extiendo la invitación, seguimos acá en la Pia Cruz, vamos a estar hasta mañana, que es el último día, estamos al inicio de la feria, y después de la feria vamos a continuar con nuestros precios, y nos va a encontrar obviamente en el tercer anillo interno, esquina Canal y Suto, ahí está la empresa Rodaria. ¡Gracias!